Vamos a ver la terapia electroconvulsiva. Este es el paciente que le va a dar una descarga eléctrica, bajo anestesia obviamente, o sea, vamos a hacer que el paciente convulsione a propósito, y ahorita vemos cuáles son las indicaciones. Entonces, terapia electroconvulsiva son descargas pequeñas, descargas pequeñas eléctricas, pequeñas eléctricas, que finalmente van a servir al paciente convulsione, y obviamente esto se hace bajo anestesia. O sea, el paciente está anestesiado. ¿Cuándo es cuando vamos a dar la terapia electroconvulsiva? En pacientes que vengan con depresión mayor, severa, o digamos, depresión mayor que ya fue refractaria a fármacos como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, o los inhibidores de la MAO, así. Entonces, depresión mayor severa, depresión mayor refractaria a tratamiento, refractaria a tratamiento, depresión mayor con características psicóticas. O sea, que el paciente, por ejemplo, escuche voces o así. Otra es que el paciente tenga trastorno, trastorno bipolar, bipolar, o sea, cuando el paciente tiene depresión y aparte tiene trastorno bipolar, o sea, tiene, por ejemplo, trastorno bipolar tipo 1, y si tiene síntomas de depresión mayor, entonces aquí se puede dar la terapia electroconvulsiva bipolar. Otra, cuando necesitamos que el paciente mejore la depresión de manera rápida, o sea, cuando es una urgencia, que el paciente mejore. Esto es cuando el paciente, si es una paciente que está embarazada, pues obviamente porque está deprimida, se puede suicidar, entonces por ella y por el bebé. Entonces, aquí necesitamos que la paciente mejore rápido su depresión. Otra, si el paciente no come, o sea, si literal no come o no toma agua, si no toma agua, que recordemos que es uno de los síntomas o de los criterios para diagnóstico de depresión mayor, que el paciente tiene disminución del apetito y por tanto pierde peso. Si el paciente no come, o bueno, si literal ya no empieza a comer nada, aquí sí necesitamos que el paciente mejore de manera rápida. Entonces, mejora rápida. Otra, si el paciente tiene un trastorno psiquiátrico que, bueno, catatonia, que es un trastorno psiquiátrico, en donde el paciente tiene defectos neuromusculares, puede tener cataplexia y un montón de cosas y también tiene confusión y tiene aumento o, bueno, alteraciones del estado de ánimo y alteraciones como psicológicas y un montón de cosas. Hay un montón de, digamos, de criterios, pero bueno, eso está en otro video. Catatonia. Otra, que el paciente tenga ideas suicidas. Ideas suicidas. Entonces, el paciente, digamos, te quiere suicidar o algo así en ese momento. Bueno, en ese momento podemos dar o la terapia electroconvulsiva o otro medicamento, pero generalmente se da la terapia electroconvulsiva. Entonces, ¿cuándo es cuando hagamos la terapia electroconvulsiva? Si el paciente tiene depresión mayor severa, si es refractaria en los medicamentos, si es depresión mayor con características psicóticas, como alucinaciones, trastorno bipolar, o sea, depresión en un trastorno bipolar, o que necesitemos mejoría rápida, que son los casos de embarazo, que el paciente ya no está comiendo, catatonia o ideas suicidas. Nos vemos en el siguiente video con las contradicciones relativas y los efectos adversos.